¡Prepárate! ¡Brinda! ¡Ahí para allá! ¡Brinda! ¡Let me see you jump! ¡Brinda! ¡Brinda! ¡Ahí para allá! ¡Todo bruto! ¡Let me see you jump! ¡Chau! ¡Todo bruto! ¡Prepárate! ¡Bada! ¡Apr Ted! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡En removing espacio ahí! ¡ namáنا para allá! ¡Rebel ya! ¡Apr bicy au ha bleu! ¡FR todo sinn! ¡Ahí para allá! ¡Grita! ¡Brinda! ¡B Lumos! ¡Yes! ¡Bridge! ¡Ahí para allá! ¡atamente! ¡Aprassic! ¡Rapen a pleno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!